¿Por qué viajo tanto? Yo creo que es uno de los grandes placeres de la vida. O sea, como que ya decidí para mi vida que tengo que trabajar mucho, obvio. Amo mi trabajo, amo mi profesión. Pero en los momentos en los que tengo como esa libertad de poder estar tres, cuatro meses tranquilo, aprovecho para viajar. Me encanta viajar, me encanta viajar en torno al fútbol, que me encanta ese deporte. Entonces, pues he ido a los mundiales, a ver Champions League, a Copas de Américas. Entonces, es una muy buena mezcla. Por ejemplo, acabo de hacer la Copa Confederaciones de Estados Unidos toda, los 21 días. Tuve la oportunidad de conocer dos ciudades maravillosas que no conocía, que es Chicago y San Diego, que me parecieron espectaculares. Y aparte, pues estuve en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles. Y pues lo vivido nadie se lo quita a uno. Iba a tener la posibilidad de ir a los olímpicos, pero no, hay que estar en Premios Tu Mundo. Entonces, no, no puedo ir a los olímpicos y estamos aquí promocionando todo Señor Acero 3. Entonces, bueno, nada. ¿De dónde salió lo de postre? Bueno, con una muy buena comunicación con Roberto Estopelo, que es el libretista de la serie, en el libreto pues venía una palabra que es muy de Cali, porque el personaje es caleño, que es bizcocho. Y es como que, oye, bizcocho, hey, bizcocho, acompáñame, bizcocho. En fin, entonces yo le propuse que me dejara jugar un poco cambiando el bizcocho por el postre, porque es la palabra que hoy en día en Medellín y en Cali usan como los jóvenes para referirse a la niña con la que están saliendo. Entonces dicen como, no, voy con mi postre a cine, voy con mi postre al centro comercial. Y bueno, así arrancamos en la primera temporada y pues fue un éxito la palabrita. Hola, soy Lincoln Palomeque y bueno, este es un saludo muy especial para el Club de Novelas. Gracias por estar ahí pendiente de mi carrera, por seguirme, apoyarme. Y bueno, se les quiere mucho, estamos en contacto siempre. Besitos.